¡Hey! ¿Qué pasa troliners? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Fortnite con Mayo, Timba y Ryus. ¡Hola chicos! Nos encontramos en el patio de juego y vamos a jugar un escondite. ¡Oh! ¿Qué tal sabes? La única regla es que los escondites no pueden usar armas, solo el pico. Y no se puede salir del parque placentero. A ver, ¿quién se la puede, quién se la quiere ligar antes? Yo primero, yo me ofrezco. En Mayo primero, vale. En Mayo es el monstruo verde, el noob es Timba y la chica es Ryus. ¡Te veo, Mayo! ¡Yo también te veo! ¡Te veo! ¿De dónde me mirarán? ¡Te estoy viendo, Mayu! ¡No lo sé! ¿De dónde están? ¿Dónde estás tú? ¡Pues venían frío ahí! ¡No sé! ¡Algo así! ¡Ehhh! ¡Mmm! ¡Templado! ¡Po atrás, po atrás, po atrás! ¡Templado! ¿Qué es el carasepia? ¡El carasepia! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oye! ¡Templadito! ¡Caliente, caliente! Te vas calentando. ¡Te estás calentando, te estás calentando! ooooh jajaja ¡amiéntale, aviéntale! ¡hé, buena, buena! ¿Dónde están seguro de que Pym va a estar? A la huea ¡Uaaa, uaaaa, uaa! ¡¿Como habéis estado?! ¿Quítalo por su cara sepia? Uy mario...¿Dónde estaré? Ahora falta el mágico ¡Qué ciego! ¿Pero cómo estar ciego? ¿Pero dónde está? ¡Que no lo veo! ¡No! ¡Estáis detrás! ¡Tú ya! ¡No estás de un lío! ¡Expulsao! ¿Dónde estás, Marino? ¿Dónde estoy? ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué ratoncillo! ¡Qué ratoncillo! Es un ratoncillo de la pradera, ¿eh? Venga, Riu, tú que has sido el primero a morir, te la alivas ¡Hay una construcción ahí toda! ¿Dónde? ¿Quién será? ¿Dónde? ¡Maldita sea! ¿Quién ha sido esa construcción? ¿Pero dónde hay una construcción? ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! Pues no sé ¿Cómo que no sé? ¡Pero si es tuya! ¡Que no es mía! ¡Ahí está arriba, ahí está arriba! ¡Mátale, mátale! ¡Eh! ¡Que me está disparando! ¡No sé! ¡Eh! ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Ey! ¿Dónde me habré ido? ¿Dónde estás? ¿Quién será? ¿Quién está tirando granadas? ¿Dónde está la gente? ¿Quién tira granadas? ¡Yo estoy en un sitio! Escondido ¿Y tú en dos? ¿Tú estás en dos? ¡Digo cómo estás en dos! ¿Quién está aquí? ¿Dónde está el sitio? ¡Digo no! ¡Digo no hay nadie! ¿Hola? ¡Está malo! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué te ríes? ¡Le estoy viendo! ¿Qué te ríes? ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Corre, corre, corre Riuul! ¡Seguidame yro! ¿Qué te has visto? ¿Pero dónde está la gente? ¡Corre, corre יש Trogiru! ¡Aquí al fondo de la calle! ¿Trogiru? ¡Qué farto! ¡Aquí al fondo de la calle! ¡Troll! ¡atrás! ¡Troll! ¿Dónde pasaste? ¡ michvertral de esconderos involved! ¡Atrás! ¡Tonto no me ve... ¡vale, vale! me he subido. Al tejado El árbol no me dejan calar Me ha ido, me ha ido, me ha conseguido ir Ahí viene, ahí, ahí, ahí Que viene, ahí viene Que viene, que viene, que viene Toma Corre, rompele, rompele No, no, no ¿A qué le rompo? ¿A qué le rompo? La rampa que está arriba No, no, que me ha ido al fuerte Me ha ido al fuerte Yo no estoy Que no estás en el fuerte Me has dicho que estamos en el fuerte Mentiroso Hay alguien construyendo No, que no, que no, que no Que no hay nadie Y si hay, si hay ¿Dónde? Es él ¿No eres tú? No, no soy yo ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, un momento, voy a percatarme de ellos ¿Dónde estoy? A ver, vamos, vamos, yo te sigo, voy a estar tuyo Ahí, ahí, dale, dale, dale Te sigo, te sigo, te sigo ¡Eh! ¿Qué haces aquí, Timba? ¡Eh, eh, eh! Espera, 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 espera Trato, 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 trato A ver, a ver Podemos hacer un trato Si hacemos tal, hacemos tal Hacemos tal Ha sido un buen trato, a mí me ha gustado Ah, que es cierto, Timba ¿Te ha gustado? Te ha gustado, eh Pero para mí no He ganado, he ganado Timba, te toca a ti, venga ¿Cómo ha cambiado esto, no? ¿Ha cambiado el montón? Es para que no nos vean, de escondernos Claro Ahora me toca a mí Venga, venga, te cierro la puerta 3, hasta cuánto es? 4, 15 5, 15, y voy Ven, ven, ven Voy, que voy Ven, papu, ven Hay pistas, hay pistas Una flecha Allá Allá A ver, más flechas Oye, porque esa flecha no indicaba para allá ¿Cómo que no? ¡No! Esa flecha indica para allá Si, esa sí ¿Dónde estaré? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sabía, dónde estaba, cara sepia No lo sabía Uy, dónde estaré ¿Dónde estarás? ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde estáis? Una flecha ha dicho Trollino No te lo puedo decir, no te lo puedo decir ¿Y Trollino? ¿Dónde está Trolli? Yo no estoy ¿Dónde está Trollino? Yo me he ido ¿Qué? Pero... Mira, mira, mira cómo cae el pollo Eh, que vi algo, que vi algo moverte por ahí Aquí detrás de esta cosa ¡Pero! ¡Que no viste nada! ¡El pollo cae! ¡El pollo ha caído! Trolli Trolli ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Soy el monstruo! ¡Eeeh! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Me he ido! ¡Me he ido! ¡Me he escapao! ¡Está escapao! ¡Sí, sí! ¡Se ha escapao! ¡Me ha escapao! Torino mira atrás ¡Me cae sin munición! ¡Me cae sin munición! ¿Dónde está? ¡Que estaba arriba! ¡Ciego! ¡Que no soy un ciego! ¡Por acá estaba arriba! ¡No lo veo ya! ¡No me había dejado ni un arma! ¡No me había dejado ni un arma! ¡Rompan abajo! ¡Rompan abajo! ¡Ahí! ¡Ah no! ¡Que no se rompe! ¿Dónde está Torino? ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Que no! ¡No! ¡A tu casa! ¡No! ¡Que ciego! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba aquí campeando en una esquina ahí ¡Venga Iron que me toca! ¡Ya! ¡Se toca a ti ya! ¡Uy! He visto un lindo ¿no? ¿Un lindo? ¿Dónde? ¿Te ha visto Timba? No me ha podido ver, no me ha podido ver porque estoy escondido en otro lado ¿vale? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Te vale el chaval! ¡Sí se tiró a pedos! ¡Eso no vale! ¡Si vale! ¡Si vale! Se he perdido Ehhh No vas a encontrar nunca ¿Dónde está? Nunca vas a encontrar, estoy super encamuflado ¿Dónde está el tío? Se ha escondido He visto algo, he visto algo ¿Pero qué? ¿Quién está ahí parando? No sé, veo un rius por ahí, ¿eh? ¿Cómo puede estar tan pegado este hombre? Veo un rius en un sótano ¡Hombre! Rius, ¿qué tal? ¡Hombre! ¡Electroníno! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Uy! ¿Alguien me está disparando? ¡Hombre! ¿Qué tal? En mayo ¿Dónde estáis? ¡Qué guarro! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué ríes como una ratilla? ¡Hola! ¡No! ¡Pira por ahí! ¡Qué casita tan acogedora, eh! A ver, que lo veo ¡Mira! Se la ha puesto tanto hecho y todo, eh! ¡A ver! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Qué no! ¡No fue! ¡No se muere! ¡Corre! 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 ¿Pero ayuda en algo? ¿Cómo te voy a ayudar? Si no tengo armas Os estoy viendo ¿Dónde se ha metido el gospero este? ¡Esto no ayuda! Y se van Otra vez ¿Dónde está este tío? ¡En cama! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Eh! ¡Que no te vayas! ¡Que no te vayas! ¿Dónde estás tío? ¡Venga! ¡No seas guarro! ¡Ya sal! Está dentro de la casa ¿Verdad? Sí, dentro de la casa Ten cuidado conmigo ¡Ay! ¡Ay! ¡Me ha dado! ¡Pues no está! ¿Pero dónde se mete este tío? ¡Esto es que no está viendo! Soy como Vegetta ¿Es como Vegetta? ¿Latado en Wegeta? Un Vegetal No, 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 no no, no, no Dejame salir de aquí ¡Dejame salir de aquí! ¡No, no, no! ¡Que mancho! ¡Que mancho! ¡Que mancho de eseirito! Bueno gente espero que os haya gustado mucho este vídeo si queréis más escondite en Fortnite Decidlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente like bonito blablabla